Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Y tenemos ante nosotros este glorioso e imponente estadio. Absolutamente perfecto para un partido de semejante calibre. Así que comenzamos de una vez. Monterrey ante Pumas. Quispe. ¡Qué bien se la robó! Se lanzan con todo en la contra. No, no va a llegar esa bola. Lisandro Magallán. Ergas. Una buena presión. Forzaron el error para ponerle un alto antes de que la amenaza creciera aún más. Esto termina en gol. ¡El callonazo! Pumas. Tiene la oportunidad de contraatacar. Huerta. Y la controla sin complicaciones. Llegó sin mayor problema. No era necesario retrasar la jugada tanto como lo hizo. Un par de sus compañeros estaban muy molestos. Y lo vio venir. ¡Qué buena coordinación! Un pase sin ton y son. Muy malo. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. Un pase bien medido. Jesús Corona. Allí la recibe. ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser. Hizo bien en despejar. Estaba bajo mucha presión. Quispe. Y va para adelante. Va a toda velocidad. Busca su delantero. Bueno, oportunidad para la contra. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. La mete. ¡Un cabezazo increíble! ¡Qué cerca se han quedado! Creo que estará un poco decepcionado con eso. Por lo menos se hubiera dado en el blanco. Y va para adelante. Continuamos sin gol. Esto está 0 a 0. Quispe. Caicedo. Envío profundo a la carrera. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. ¡Qué buena jugada! Natan Silva. Y la controla Magallán. ¡Busca su delantero! Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Tenemos 30 minutos de partido en la primera parte. Pase filtrado. Eso pareció una falta y el árbitro la ha concedido. Jesús Corona. ¡Corona! Eso es estar alerta. Lo obligan a retroceder. Un gol en este momento sería un gran estímulo justo antes de ir al descanso. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Pelota larga. Solo que no pasó nada. Atención que está en zona peligrosa. Pase al hueco. Corona. ¡Goloso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Monterrey! Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer, la manera en que avanzaron tras recuperar la pelota. Si quieren saber cómo se hacen contraataque, ahí les va. ¡Goloso! 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 Bueno, esto debería poner las cosas interesantes. Sin duda, los contrincantes se verán obligados a jugar un partido más abierto y arriesgado. Suena el silbato. Eso es falta. Se apresura para alejar el balón. Jesús Corona. Va hacia el extremo izquierdo. ¡Se escapó! Canales. Intenta desfejar. Una jugada habilidosa, rápida y hasta escurridiza, pero la defensa encontró, por supuesto, la respuesta para resolver la situación. ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Una primera mitad que podría describirse mejor como un progreso a fuego lento en cuanto a su resultado final. Ya veremos si en el segundo tiempo se abren más las líneas y haya más acciones trepidantes. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a sus delanteros, pero también hay que felicitar a los mediocampistas y, ¿por qué no?, a los defensivos. Todo el equipo ha estado muy bien. Monterrey. Ha metido el único gol hasta ahora en un partido apretado, pero emocionante. Hay suficiente que masticar durante el descanso. Retomamos las acciones del partido. Monterrey. Debería plantearse que siguen 0-0 y mantener la concentración en el mismo nivel. Berterame. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Centro al área. ¡Llega el disparo! Y eso no va a hacerles ningún daño. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Caicedo. Benevendo. La controla Quispe. Se la consiguió arrancar de los pies. Monterrey va liderando el partido. Linda pelota, que bien lo vio. No gusta, pero cumple su cometido. Hay un cambio en el campo de juego. Y bueno, el técnico realiza el primer cambio de jugadores. Esto puede ser una pesadilla para la defensa, ya que se enfrentará a un corredor muy dispuesto. Especialmente uno que le gusta ir más allá de la línea defensiva. La cambia de dirección. Golpeó demasiado. Y ahí viene otro cambio más. Sí, su trabajo será añadir ese elemento de arte y de astucia. El hombre que mueve los hilos en la mitad de la cancha. Hay un cambio en el campo de juego. Lo reemplazará. Número 8. Y ahí tienen el gol que tanto estaban buscando. ¡Qué agilidad! Controle los movimientos y precisión para definir. El equipo estiró la diferencia a dos goles. Todo bien hasta ahorita. El equipo fue fauleado y consigue el tiro libre. Hay un cambio en el campo de juego. Número 17. Entrará al campo. Número 16. Monterrey tal vez se pregunta cuál es el mejor momento para su prueba. ¡El disparo! Una gran frustración para el jugador. Necesitan toda la suerte del mundo. Quizá estos pases tan largos es lo que les hacía falta. Ergas. Bien jugado. Bien anticipado. Caicedo. Quiere superar a la defensa. El movimiento es bueno. ¡Enorme cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Qué gol! ¡Tremenda técnica de cabeceo. Valió todo. Mostró mucha fuerza y con postura. Muy bien, pero muy bien jugado. Solo hay un gol de diferencia. Esta anotación modifica totalmente el encuentro. Momento de ir por el empate. Servicio largo a la izquierda. Esta vez va largo. ¡Ojo! ¡Metió el disparo! ¡Golazo! ¡Tremendo! ¡Qué gol! Impresionante conexión en esta jugada. Dos futbolistas que se entienden de forma telepática. Ya lleva dos goles y puede que aún caigan más. ¡El anotador! Convertido en el minuto 70. Número 9. Bien, es momento de que saquemos la primera ronda de convocados del banquillo. ¡Cambio! Ya no hay diferencia entre los equipos. Están empatados. Son implacables. Parece que su director técnico siempre los tiene pensando en el próximo gol. Ver jugar este equipo es entretenimiento del más alto nivel. No le pegó como quería. Y va para adelante. La juega hacia la derecha. Un buen pase. ¡Impactó el balón! Y evitó el gol con una tajada instintiva. No lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del portero es para ponerse de pie. Se va a realizar un cambio. Canales se encarga. ¡Cabezazo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Cómo fallaron esa! Rodríguez. Acaba de cometer un error garrafal en la que pudo haber sido su última oportunidad del partido. ¡No puede ser! Ergas. Aquí llega Oliver Torres. ¡Encontró una forma! ¡Dispara el arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Monterrey! ¡Van adelante de nuevo! Convertido en el minuto 82. Me da la impresión de que ese era parte del plan desde el inicio. Estaban buscando un error por parte del rival para luego mandar hombres al contraataque en cuanto les fuera posible. Y obviamente les está funcionando. ¡Golazo! Es hora de meter piernas frescas y los dos equipos lo hacen. Se ponen adelante. Número 31. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar la intensidad. Un despeje, digamos decente. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Será de manos. Un pase bien clavado. Me parece, señor Martinoly, que los defensores se han relajado. Falta. Infracción. Va a registrarlo en su libreta. ¡Golazo! ¡Vaya duelo! Ya la tiene de nuevo. Se van a jugar seis minutos de compensación. Se las arregló para hacerlo muy mal. Y ahora cambia de lado. Consigue el pase. Bien pensado. Gran oportunidad con este tiro de esquina sobre el final. Habrá saque de arco. Un pase bien medido. Un pase bien medido. Ocampos. Me imagino que tenían algo completamente distinto en la mente. ¡Ahí está el pitoso final! ¡Qué partidazo! ¡Qué demostración de fútbol! Ambos equipos persiguieron con fuerza su objetivo. Lástima por los que se perdieron este gran momento deportivo. El equipo tiene que sentirse muy satisfecho por lo que hizo. Trabajó duro y al final obtuvo justo lo que merecía. Amigos, ¡qué partidazo! 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 Amigos, ¡qué partidazo!